Saludos Capitanes, bienvenidos a Honka Impact 3 Vamos a seguir con las misiones del evento Vamos a realizar Survival Expedition 5 Recuerda que esta, ah si, este ya es de los fantasmitas Vale Vamos allá Vale, ustedes tienen estos pequeños fantasmas Y lo que van a tener que hacer es encerrarlos en estos huecos de acá Así que, vamos a ver Cada uno de los movimientos que hace el fantasma Lo, bueno, mejor dicho, cada uno de los movimientos que realiza el Que realizan ustedes, lo realiza también el fantasma Así que, pues nada, solamente tengan cuidado ahí Vale, por ejemplo ahí ya Lo metimos mal, creo que sí Y por ejemplo, este iría para acá Ahí está, listo Ya, pueden ir tranquilos Ah, ok, ok, no te deja ir de golpe Eso sí no lo sabía Uy, ahí vienen Pero listo, ahí están Vamos al siguiente Este va a estar más interesante Porque tienen que encerrarlos Uno tiene que estar acá Y si no me recuerdo, el otro tiene que estar acá Así que, vamos a ver Si me muevo para acá Este se mueve para acá una vez Y este también Y quedan bloqueados Ok, vamos a hacer esto bien Vale, tenemos a parlo acá Subimos Vamos a subir Otra vez Para que bajen Acá Para acá Creo que ahí están Uno más Y ya está Derecho Ahí ya se quedaron Atorados Vamos, perdón Vamos, vamos Ah, listo Fue complicado Pero bueno Solamente era cuestión de pensarle bien Y este es el de Ah, los Cosma Solo quiere decir que se cargan más rápido Y ya Sí, vámonos Listo Ya terminamos con esa sección Ahora sí, pues sigamos a la que Así que Vale Golden Beasel Six Nos recomiendo utilizar a Klein Ya la tenemos A Griseo También A Sakura Y a Mobius Vale Vale Vámonos Ahí está Ok Vamos a colocar Una Pardo Acá Es Pardo Pardo Griseo Juga Esta línea Va a ser de Jugas Esta va a ser De Sus Aquí Nada más 70 Voy a poner Una Juga Acá Para poner Otra Pardo Aquí Uy Mientras Vamos a ver Vamos a ver Si no Vivo con el miedo Constante De colocar un personaje Y que me salga otro Pero bueno Tenemos una Pardo Colocamos una Juan Ya tenemos Ya tenemos Nos falta Este Y nos Falta Este Lado Por lo Mientras Hoy Hay Ahí hay uno Vale Vamos a colocar Aquí A Juan Vamos a colocar De una vez A las Claims Vientos Pero siento Que me va a salir En cualquier momento Uno de fuego Vale Podemos colocar Un ajo Acá Podemos colocar Un a pardo Aquí Terminar Con una Claim Y ya Ahí viene otro Sakura Que yo recuerdo Una Dos Tres Cuatro Cinco Sakura Tiene que ir Acá Exactamente Aquí Entonces Vamos a colocar La Claim Ahí Vamos a poner Un a pardo Acá Oh Ahí viene Uno Vamos a colocar Una Juga Una Griseo Aquí Un Zul Acá Vale Vamos a poner De una vez Otra Claim Por acá Vamos a poner Aquí Una Acá Vamos a aprovechar Que está Este aquí Para ponerlo Acá Oh 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 No No quería Poner eso Ahí Coche Sin la mar Vamos Tu puedes Tu puedes Tu puedes No No Juga No Me lleva La cacheta Pon Una Claim Se va a cargar Ya valió Madres No No puedo Quererlo Ay Ok Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Rayos Gente Me reventaron Vale Ay Tú Cómo Estoy Yo Muerte Vale Que Necesitamos Acá Vale Hay que Poner Uno Acá Poner Un Su Aquí Vas a hacer De esta Sakura Porque por Menso La puse Ahí Y ahí Viene Un enemigo Cuántico Vale Hay que son dos, no puede ser vamos de muerte no inventes pero bueno, hasta ahí queda esta parte ya nos estamos acercando al final nos vemos en el siguiente, bye Música 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 Música